No hay sonido en esta garganta Que no te exija de vuelta No hay vuelo de mariposa Que no limite a tu pestaña No hay distancia Entre tú y yo Que no esté fuera de lugar No hay saliva en mi lengua Que no te pruebe a tragar No hay piso de los que yo piso Que no extraña tu caminar No hay distancia Entre tú y yo Que no esté fuera de lugar No hay emisora En esta radio Que no te esconda en su música No hay nombre Que no sea tu nombre Que se pronuncie solo en mis lágrimas Si seguimos viviendo De fuego en fuego Te juro que un día de estos Nos vamos a congelar Que no te esconda en su música 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 Que no te esconda en su música